Elimination Chamber, ¿en dónde? Michael Morales Torres para Lucha Libre Online ¿Cómo diablos vamos a montar esa estructura en un avión y vamos a llevarla al otro lado del mundo? Vamos a eso, Michael Morales Torres va a hablarles hoy ¿De qué rayos, maldito calvo? Voy al punto Fightful Select reporta que la WWE tiene planificado hasta este momento tener un evento el 19 de febrero en Arabia Saudita Estamos claros hasta ahí, el evento parte de los acuerdos que tienen con el gobierno del Reino de Arabia Saudita que de hecho el último estuvo excelente Ahora le van a añadir algo más importante y es que según reporta Fightful, WWE va a tener la Cámara de Eliminación el Elimination Chamber, ¿dónde? En Arabia Saudita Fightful confirma que hasta ahora la WWE va a utilizar la estructura de la Cámara de Eliminación el 19 de febrero en el evento que tienen en Arabia Saudita No se sabe hasta el momento si el evento se va a llamar Elimination Chamber o se va a llamar Crown Jewel o se va a llamar The Greatest Elimination Chamber o algún nombre extraño Simplemente se sabe que hasta este momento el plan de la WWE y de Vince McMahon es agarrar la estructura de miles de toneladas, de miles de libras y llevársela para allá, para Arabia Saudita para darle un show increíble y que nunca olvidarán a los fanáticos de ese país Déjenme saber su opinión sobre esto El Elimination Chamber y posiblemente el pay-per-view completo de Elimination Chamber transmitiéndose en directo desde Arabia Saudita ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta? Déjenme saber su opinión en la sección de comentarios porque sabemos que cuando llegan allí vienen leyendas y vienen superestrellas que tal vez hace mucho tiempo no veíamos así que le da un toque aún más atractivo a este show Esa es mi opinión, quiero saber la suya Déjenle en la sección de comentarios Siempre shoutout a mi gente de Reconstruction por las camisas rcwnation.com Este fue Michael Morales Torres para Lucha Libro Online La marca número uno Sí, la número uno The Pro Wrestling y Combat Sports en español